El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de leones del escogido versus tigres del ISEI que corresponde al día de hoy 7 de enero del 2024 así que este partido será transmitido a partir de las 3 de la tarde hora de México y Centroamérica a las 4 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como también el este de Estados Unidos a las 5 de la tarde será transmitido en el país de Bolivia, Venezuela, República Dominicana como también el Caribe y a las 6 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en televisión abierta por Digital 15 como también vía streaming para cualquier parte del mundo a través de la MLB TV cabe destacar también que en la plataforma YouTube hay muchos canales que están transmitiendo estos partidos de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana así que en este canal ustedes tendrán toda esa información y de igual manera en los comentarios les pondré los links para que puedan estar al tanto y así no perece absolutamente nada en ninguno de estos partidos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!